Dice, coordenadas cartesianas, las coordenadas cartesianas son dos líneas perpendiculares que se parten en casitos, y cada casito es una unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, para la derecha están los positivos y para la izquierda los negativos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 luego para arriba, positivo, y para abajo negativo a este eje, al eje X, se le llama eje de abscisas este eje, que es el eje Y, se le llama eje de ordenadas este punto es el 0, 0, el origen de coordenadas y para definir un punto, solo hay que decir la X y la Y, por ejemplo ¿cuál es este punto? pues este punto es, en la X un 3 y en la Y un 2 se separa por coma se le pone paréntesis entonces el punto A es el punto 3, 2 la X vale 3 y la Y vale 2 horizontal y luego la vertical ¿cuál sería el punto B? 1, 5, por ejemplo sería 1 en la X y voy subiendo 5 en la Y va a llegar 5, este sería el B yo lo que hago siempre, buscan la X y una vez que llegue a la X, subo o bajo depende de cómo sea la Y el punto C el menos 2, 4 ¿cuál sería? pues voy a la X menos 1, menos 2 y ahora subo 4 ahí, tercero el punto D menos 5, 1 pues tiro para acá, 5 1, 2, 3, 4, 5 menos 5 subo 1 D el punto E menos 3, menos 2 pues tiro 3 para la izquierda y luego menos 2 es 2 para abajo el F menos 5 menos 5, menos 3 lo tiro 3, 4, 5 y 3 para abajo este sería el F el G 4, menos 2 pues tiro 4 para la derecha 1, 2, 3, 4 y luego menos 2 es que bajo 2 el G el H 3, menos 1 tiro 3 para la derecha y bajo 1 fácil, ¿no? o no es fácil fácil o difícil te supongo si os ponen coma que vienen aquí con coma hay que medirlo al más o menos hay que poner 2,5 2,3 al más o menos es que no luego 6 números con coma por ejemplo es 2,5 se separa con un punto y coma para no confundirlo confundirlo 2,5, 4 sería 2,5 pues me queda aquí más o menos a la mitad y subo 4 sería el 2,5, 4 hay que hacerlo en más o menos la gente no se pone con la regla hay que echar el ojo dice información mediante puntos yo voy a hacer el ejercicio que viene aquí como ejemplo borro dos días ¿esto lo habéis dado a ustedes o no? ¿tú no? ¿quién no lo ha dado? ¿quién no lo ha dado? ¿o de mala variedad? menos dos días ya se sabe domingo voy a estar aquí por la mañana por si quieren venir a estudiar yo voy a estar aquí por la mañana claro el lunes no el lunes sí, también el lunes normal el lunes es normal ¿tú no lo ha pasado? sí, sí, una fiesta ¿qué es lo que ha pasado? me he pasado me he pasado ¿y me he pasado? me he pasado ¿eh? tengo una mala memoria tanto que la cocina ¿cómo? tengo una mala memoria que la coquina lo que la cocina Un maratón no lo iba a hacer, pero no... No, eso, que yo aquí no estudié de... No. No estudiaba que iba a hacer aquí 24 horas. Le iba a hacer lo he hecho, pero iba a estar yo... Bueno, aquí os dan 6 paquetes. ¿Vale? Os dan 6 paquetes de cosas. Y os ponen... Almendra 100 gramos. Almendra 250 gramos. Pipa 200 gramos. Pipa. Pasa 500 gramos. Almendra... De un kilo. Pistachos 400 gramos. ¿Qué hacemos? Y te dan los precios. Esto vale 1 euro. 1 euro. 2,5 euro. 1 euro. 3 euro. 10 euros. Y 6 euros. Y te dan un gráfico. Te ponen aquí. De 100 gramos en 100 gramos. 100 gramos. 200 gramos. 300 gramos. 500 gramos. 600. 700. 800. 1.000 gramos. 1 kilo. Llevo aquí los euros 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro 6 euro, 7 euro, 8 euro, 9 euro 10 euro 1 kilo 500 gramos Aquí ponen peso Y aquí costo 1 euro 5 euro 10 euro ¿Y ahora qué? Pues te ponen varios puntos Te ponen este punto A Te ponen este punto B Te ponen Este punto C Te ponen este punto E Te ponen este punto D Y luego te ponen este punto F Y te piden que pongas la letra en cada uno Ok, tú solo te tienes que fijar Por ejemplo Una cosa que valga Que tenga 100 gramos y valga 1 euro Esto, las almendras Una cosa que valga Que tenga 200 gramos y valga 1 euro Las pipas Una cosa que valga Una cosa que valga Que tenga 250 gramos y valga 2 euro y medio Las almendras de 250 gramos El D sería 400 gramos y 6 euros Pistachos El E 500 gramos y 3 euros Pasas El que queda de 10 euros y 1 kilogramo Las almendras de 1 kilo Vamos a decirme que esto es difícil Venga Decirme que esto es muy difícil Gracias Gracias